Navidad Es un día de alegría y felicidad Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando la noche buena Y preparándose a jugar Porque el niño dio nacer Porque el mundo va a saber Que el amor y la alegría Ha llegado a ver elé Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Es Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando la noche buena Y preparándose a jugar Porque el niño dio nacer Porque el mundo va a saber Que el amor y la alegría Ha llegado a ver elé Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Es Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Es Navidad Oh, 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 oh ¡Gracias!